El ingreso al Museo Sorolla se realiza a través del jardín que rodea la casa por dos lados. Está dividido en tres espacios. En la zona izquierda del tercer jardín se encuentra la entrada al patio andaluz. En un principio plantaron en él cuatro cipreses, se secaron, han plantado cuatro palmeras y ya se ha secado una. La planta semisótano de la casa Sorolla se articula en torno a un patio central que fue diseñado por el propio artista como un patio andaluz. En torno a él se disponían las distintas dependencias del servicio de la casa, la vivienda del encargado, la cocina, la caldera, la despensa y el lavadero. Lo primero que encuentra el visitante al entrar en el patio es un panel de cerámica manisera del siglo XVIII con tema cinegético de alto valor. Está situado a ambos lados de la puerta de entrada a la tienda del museo. Gustaba de enmarcar azulejos antiguos y repartirlos por toda la vivienda. Figura femenina de pie, cortada a la altura de los muslos sobre pedestal cuadrado. Levanta la mano izquierda hasta apoyarla en la nuca, sobre el cabello recogido en un moño. El brazo derecho cortado en su arranque se alzaba también en dirección a la cabeza. Perteneció a su autora, que lo tuvo depositado en el museo hasta su fallecimiento, el 16 de marzo de 1975, fecha en que sus herederos lo donaron. Ligeramente ladeado hacia la derecha, el busto emerge de un bloque informe, el cabello recogido en la nuca. El autor pide por él a Sorolla 13.000 pesetas, según carta conservada en los archivos del museo, con fecha 28 de agosto de 1914. El patio, antiguamente llamado cordobés, se cierra por galerías en tres de sus lados, con arcos sobre columnas y capiteles genoveses. Las tres galerías fueron decoradas por Sorolla, que diseñó el espacio y la decoración, con un zócalo de estética sevillana, tipo trianera, realizado por la fábrica Ruy de Luna de Talavera de la Reina, Toledo. Fue encargado por el propio Sorolla. Un total de 792 piezas catalogadas convierten la colección de cerámica de Joaquín Sorolla en una de las más importantes del país. Parte de esta colección se encuentra ubicada en el patio interior de la casa Sorolla. Un patio andaluz, que siempre tuvo un marcado carácter expositivo. Las estanterías de madera en un principio se convirtieron en soporte predilecto para los objetos de la familia. El pintor, con su afán coleccionista, las iba adquiriendo en sus viajes. Otras fueron regalos y obsequios que Sorolla supo conservar como piezas únicas. La mayoría de las piezas que componen la colección no son especialmente importantes. Son piezas simples de uso cotidiano, con decoraciones también muy sencillas. Sorolla era un amante de lo medieval y eso va a marcar sus gustos y el entorno en el que vive y trabaja. Era un fiel seguidor de las tendencias no solo artísticas, sino también estilísticas imperantes en Europa. Las conocía de primera mano en sus viajes y quizás esta circunstancia pueda explicar el hecho de que, por ejemplo, dentro del conjunto de piezas orientales encontramos un mayor número de piezas japonesas. Se dispone de escasa documentación sobre la adquisición de las piezas, lo que indica que la primera pretensión del pintor no fue la de crear una colección de artes decorativas, regida por un orden o un único criterio, sino que la existencia de la colección actual responde a un gusto muy particular hacia objetos de la más variada procedencia. La inexistencia de facturas, cartas u otro tipo de documentación al respecto ha dificultado el seguimiento de estas adquisiciones. El patio andaluz está situado en la parte interior de la vivienda. Su principal misión era la de proporcionar luz y ventilación a la parte trasera de la casa. Todo ha sido modificado con el tiempo para dar cabida a la función nueva museística de la vivienda, aunque el patio sigue conservando su forma original. El conjunto octogonal de la pila interior del patio es de cerámica trianera. Los arcos de medio punto rebajado se realizaron con material reaprovechado. Destacan los capiteles genoveses de 1525, provenientes de Garona y realizados por el escultor Carlos María April, para los palacios del marqués de Tarifa en Cádiz. Preside la colección de cerámica del patio andaluz, un gran jarrón de Ruiz de Luna, con una inscripción en su base. Al gran pintor Sorolla, Ruiz de Luna Guijo y Compañía, año 1909. Sorolla fue amigo de ceramistas y coleccionistas, e influido además por las ideas de la institución libre de enseñanza. Atesoró una única y personal compilación de cerámicas que están presentes en el recorrido de todo el museo, tanto en el revestimiento de los muros, bancos, fuentes, como a través de piezas que permiten realizar un recorrido por la cerámica popular española desde el siglo XV al siglo XX. La vacía es un recipiente en forma de plato hondo con escotadura o reborde semicircular, muy marcado, donde se encajaría el cuello de la persona que iba a afeitarse. De las nueve que coleccionó Sorolla, se exponen cinco ejemplares, pertenecientes a las fábricas de Talavera, Manises, Teruel y Alcora. La vacía más famosa de la historia es la que Don Quijote se coloca en la cabeza a modo de casco, creyendo que era el yelmo de Mambrino. En España tradicionalmente existía la costumbre de tener en casa, en la puerta de entrada o en los dormitorios, agua bendita para santiguarse. La pila de agua bendita, benditera o agua benditera, es un recipiente formado por una placa vertical para su sujeción a la pared y una pila o pocillo para el agua bendita. Las que Sorolla coleccionó a lo largo de su vida, más de 100, ocupaban distintos espacios en la casa, desde el dormitorio al pasillo o al patio andaluz. La decoración tiene temas de carácter religioso, como la crucifixión, la custodia, la virgen o el tema heráldico de las órdenes religiosas. Es también destacable el friso de azulejos a modo de zócalo, que decora las paredes. La decoración del patio trató de ajustarse a la estética sevillana, eligiendo una azulejería de tipo trianero. Sin embargo, los azulejos, manufacturados, se deben a los talleres de Ruiz de Luna, en Talavera de la Reina. Don Pedro Álvarez de Toledo, señor de Mancera, Ávila y Salamanca, fue virrey del Perú en el siglo XVII. Siendo mayor, le gustaba tomar el chocolate en jícaras de cierta altura. Para que no se derramase el líquido, optó por mandar a hacer estas mancerinas, que consisten en un plato con un recipiente central o abrazadera, donde se encajaba la jícara o taza para el chocolate. En la colección hay catorce mancerinas. Destacan las realizadas en Talavera de la Reina, Alcora, Ribesalves y Manises, de los siglos XVIII y XIX. Las tres mesas de madera de castaño, con tablero, patas, torneadas y cajones tallados con motivos geométricos en el frente, responden a la tipología de las mesas populares españolas. Las sillas, todas ellas policromadas y con el asiento de Enea, son de origen andaluz, valenciano y mallorquín. La decoración de todo el espacio crea una ambientación de carácter popular de tradición española. Todas las piezas expuestas se corresponden a la producción del siglo XIX, que recupera modelos medievales, tras el descubrimiento de una gran colección de cerámicas originales en paterna en 1907. Las piezas son platos y escudillas o cuencos, realizadas con policromía verde y manganeso, heredada de la cerámica hispano-musulmana. Se muestran variados temas decorativos, desde los geométricos con semicírculos, líneas en paralelo u hojas, a los heráldicos como la representación del águila, dentro de la tipología denominada escudilla de pellizco, castillos o la representación de figuras góticas y animales. Este procede de Durango. Suele decorarse con vidriado blanco en el interior y en el exterior. Se denomina pedarra. Sirve para llevar agua. Un zócalo de cerámica sevillana, realizado en Talavera de la Reina, recorre todas sus paredes. En el patio destaca este panel de azulejos valencianos, de manises, que representa a dos santos cocineros. Tradicionalmente se ha considerado que representaba a los santos cocineros Santa Casilda y San Pedro de Alcántara. Una revisión posterior considera que los atributos representarían a Santa Marta y San Pascual Bailón. La Escuela de Cerámica de Manises retoma la actividad en 1914. Sorolla era amigo de su director Manuel González Martí. Es posible que se tratara de un encargo para decorar la zona de la cocina. De la puerta del albaicín, llamada de Fajalauza, toma el nombre a partir de mediados del XIX, la cerámica de Granada. Presenta decoración de vidriados intensos, aplicados con pinceles gruesos y trazos anchos, y el color verde y azul. Este en concreto ha sido muy utilizado para lavar la ropa, tiene lañas en su restauración, y además el desagüe se encuentra muy desgastado. Todas las estanterías en un principio eran de madera, se estropearon y fueron restituidas por estas de mampostería. Pieza común, popular en España, costa de varios pitorros, para engañar al que bebe y termine mojado. Botijo de origen valenciano. Representa un toro, con un cencerro modelado en el cuello. Está vidriado con tonalidad de herberdosas. En la estantería superior se encuentran las piezas producidas en la localidad valenciana de paterna. Estas piezas se caracterizan por una decoración que combina influencias árabes y cristianas. Los motivos decorativos son sobre todo geométricos, caligráficos y heráldicos, realizados en dos tipos de policromía, verde y manganeso, un color morado casi negro, heredado de la cerámica hispano-musulmana. En el siglo XV dejó de producirse este tipo de cerámica. Estas piezas son del siglo XIX. Se recuperaron los modelos antiguos medievales, a partir de 1907. La estantería inferior muestra diversas jarras, tinteros triangulares y un plato, producidos en las fábricas de loza de puente del arzobispo. Predomina el color verde esmeralda, el vidriado menos blanco y la pervivencia de motivos talaveranos antiguos, como escenas de caza y paisaje. Brasero de bronce con tapa, vadila y cuatro patas metálicas, que servían para proteger los suelos del calor. En resumen, una parte muy importante de la cerámica coleccionada por Sorolla son las lozas que, agrupadas bajo el epígrafe de Cacharrería Popular, pertenecen a diferentes regiones. Tienen en común la finalidad utilitaria para la que fueron realizadas.